El titular de la NASA, Charles Bolden, se reunió con cientos de niños mexicanos para platicar sobre sus inquietudes acerca del espacio y lo que está haciendo la NASA. Hay una serie de misiones espaciales. Ya les hablé del viaje a Marte y aquí es a donde quiero que todos ustedes vayan. No, la bota que ustedes vieron, si se recuerdan el inicio de mi profesión, les dije que deben estudiar muy duro y hagan lo mejor que pueden hacer. Así que queremos que sea posible para que alguien que esté sentado en este auditorio que se ponga esa bota cuando nosotros pisemos Marte en los 2030. Durante la presentación, Bolden motivó a los asistentes a que se preparen más en este tema y así algún día puedan llegar a la NASA. Así que esa huella, uno de estos días, a lo mejor le va a pertenecer a uno de ustedes sentados en este auditorio y quiero que piensen al respecto y quiero que sueñen en eso y quiero que sepan que eso es posible. Ustedes pueden hacer que ocurra, pero tienen que estudiar muy duro y tienen que trabajar muy duro y no pueden tener miedo al fracaso. Vuelvete el mejor en eso, ve a la universidad, estudia mucho más y trata de ingresar a la Agencia Espacial Mexicana para que posteriormente puedas trabajar en la NASA. Creo que es muy bueno porque a muchas personas de aquí de México y a niños nos interesa esto. Entonces es muy importante que dejen que tengamos la oportunidad de todo lo que es esto de la NASA y el espacio. Con una serie de preguntas y respuestas finalizó este encuentro, en el que los niños salieron entusiasmados por haber tenido esta experiencia. Con información de Evangelina del Toro e imágenes de Erick Gómez y Enrique Rivera, enviados, Notimex.